Muy buenos días a la emisora Marantía de Estrello, me siento muy feliz de que me reciban aquí en Zutatausa, no me la esperaba esta sorpresa, pero me siento muy feliz. ¿Cómo fue la participación? ¿Qué le tocó hacer a ustedes en Medellín? Sí, atletismo y en salto. Muy felices por este logro que obtienen nuestros muchachos con discapacidad del municipio. Sabemos que participaron en la ciudad de Medellín obteniendo Santiago medalla de oro en atletismo y medalla de plata en salto. Y nuestra deportista Coromoto obtuvo medalla de plata en atletismo y medalla de plata en salto. ¿Y de qué participó en Medellín? Corriendo. ¿Y cómo fue la competencia allá? Bien. Creo que a todo el mundo esto le arruga el corazón de felicidad, se siente uno muy contento, ver la ilusión de esos niños, la ilusión de sus padres, es algo muy satisfactorio. Lo que le digo yo creo que este es el logro más importante a nivel deportivo en la historia del municipio y poder ser parte de ello de alguna o de otra manera, pues lo hace sentir a uno muy contento y muy feliz. ¿Y cómo le parece que ahora mediante el sorteo, gracias a la medalla que se llevó en ese sorteo, se había para Paraguay? ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo se siente? Sí, muy feliz. Seguí ganando. En el sorteo estaba en el número 3 y sacaron el número y me llamaron a la lista. ¿Y ya está listo para ir a otro país? Sí, señor. Bueno, ¿qué mensaje le da a la comunidad que hoy les ha preparado este recibimiento y que los ha venido apoyando también? Bueno, quiero saludar al concejal José Luis, a todos los concejales y darle el agradecimiento a nuestro alcalde, Jonathan Ojea. A Camila por la ropa que nos dio, el uniforme, los zapatos, gracias por todo. Y el Willington también, el alcalde, que le desgracia por las cosas, a Jonathan por llevar las cosas. Y a Camila y a Camila y el profesor, el profesor, este, ¿y qué me llaman? Camilo. Camilo, el profesor Camilo. ¿Y qué le dice a toda la comunidad que los ha venido apoyando? ¿Qué le dice usted? Gracias por apoyarme la medalla que me gané por allá. Muéstenos la medalla, por favor, a ver qué menos que ganó. Gracias por la presentación que tenemos allá en Mediallín, que ganamos la medalla con la profesora. Así la voy a apoyar a Camila y al profesor y a toda la alcaldía. Gracias. Este es un proceso que se ha venido trabajando desde la administración municipal, con apoyo del consejo, empresas privadas que nos han querido apoyar. Estuvimos apoyando hace unos días con el concejal Sergio y con el empresario Pedro A, donde le suministramos uniformes, refrigerios. Y junto con el alcalde estuvimos trabajando para poder gestionar la ida de los cuidadores a Medellín, porque los deportistas ellos tenían todo pago. Y hoy nos llena de bastante alegría saber que uno de ellos se va para el país de Paraguay a representar no solo a Zutatausa, sino a Colombia. ¿Cómo se vinculó la administración municipal para esta importante participación? Siempre quise que podamos buscar ciertas cualidades en esta población. Entonces, tenemos muchas escuelas de formación, pero sobre todo esta la tenía muy presente. Entonces, hicimos el esfuerzo para contratar a un profe especializado en trabajo con esta población. Hemos ayudado a gestionar recursos, nos inscribimos, transportamos, todo lo que ellos quieran. A ellos les consta que nosotros siempre hemos estado para ellos. Bueno, quiero invitar a los jóvenes, a mis compañeros, a que sigan participando de estos juegos para que puedan salir a otros pueblos a participar. Que sueñen, que sueñen que vean. Que todo el mundo que sueña y lucha por sus sueños los consigue. Que a veces nos dejamos caer por las adversidades. Y mire que hay gente que tiene muchísimos más problemas que todos nosotros y luchan y salen adelante. Entonces, yo creo que a veces el quejarnos tanto nos hace daño. Lo que necesitamos es, como dice Miguel Doga, echar para adelante.